Cambio de roles, que el año pasado, viste, lo hacíamos todo grabado y ahora empezamos a innovar con Skype, podemos ver caritas. Así que bueno, presento al invitado, él es Tomás Amerio, tiene 27 años y es periodista recibido del Círculo de Periodistas Deportivos. Se desarrolla en distintos medios, tanto deportivos como políticos, desde el año 2011. Fue editor del sitio web de comedios entre el 2018 y el 2020. Estuvo en el departamento de prensa de Vélez Arfield entre el 2015 y 2020 y escribió el libro del barrio a la gloria, que relata uno por uno todos los títulos obtenidos por Vélez. Es fortinero fuerte el tipo, ¿eh? ¿Le gusta el club? Bienvenido, Tomás. Ah, pará que me faltó una partecita. Sí, sí, le doy la bienvenida nomás. Sí, actualmente se desempeña como prensa de la Agencia de Representación de Remake, prensa en TNT Sports y es director del portal Minuto Político. ¿Está Tomás por ahí? ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes, aquí estamos. Ahí te vemos, ahí te vemos. ¿Qué haces, todo bien? Bien, todo bien. Voy a cerrar un minuto, hoy voy a cerrar el YouTube porque me estoy escuchando dos veces, así. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Y te va a confundir, porque viste que está con delay, así que te vas a confundir y te vas a marear. No, el delay es terrible, es terrible. Escuchame. Un saludo para ustedes y para todos los chicos ahí de Radio Sónica, que hemos sabido estar ahí algún tiempito, así que nada, nos queremos mucho tanto a Johnny como a Maxi. Johnny, Maxi, Flor y acá Hernán, el operador que es un capo, le hacemos lío y él las resuelve todas. Muy bien, muy bien. Escuchame. ¿A qué edad dijiste, esto es lo mío, el periodismo? No sé exactamente cuándo. Sí sé que durante toda la secundaria ya sabía lo que iba a estudiar, eso no tenía dudas. Siempre fui curioso. Me gusta la información, me gusta preguntar, me gusta adquirir conocimiento. Me gusta mucho más escuchar que quizás hablar. Y entonces me parecía que, siempre me pareció que el periodismo era una herramienta muy interesante para, no solo para conocer, sino para transmitir, transmitir, que al fin y al cabo también es mi otra pasión, que es comunicar y tratar de quizás bajar alguna situación que pueda ser no tan clara, bajarla para que pueda entenderla cualquier persona o llevarla por distintos lugares y darle vueltas a la información. Siempre me pareció muy interesante eso. Y bueno, yo creo que en el secundario ya sabía que el periodismo era lo que me iba a estudiar. Muchos, en mi caso yo empecé estudiando periodismo deportivo, de hecho me recibí de periodista deportivo. Muchos dicen que son futbolistas frustrados. En mi caso yo era tan malo que no llegué ni siquiera a eso. No llegaste ni a plantearte el odio. Por otro lado. No, no, no. Entonces tuve que ir directamente por otro lado y desde chiquito me di cuenta que iba a tener que empezar a buscar por otra parte. Empecé realmente, cuando empecé a estudiar realmente pensaba ir por el lado del deporte, o por lo menos era lo primero que más me interesaba. Sobre todo, ya lo habrán dicho ustedes, yo soy muy fanático de Vélez, lo habrán visto, trabajé en Vélez, escribí un libro. Bueno, mi sueño en principio era ser parte del departamento de prensa del club y me encontré que a los 22 años ya estaba ahí. Que a los 25, junto con Sebauro, un amigo, un colega, sacamos un libro y bueno, con el transcurrir de los años, desde el primer momento que empecé a estudiar, ya también el gusto por la política empezó a aparecer y entonces la idea fue también en algún momento empezar a ir por otros caminos y bueno, y acá estamos, al fin y al cabo, más allá de que sea periodista deportivo, como digo, entiendo que soy comunicador y lo que me gusta es comunicar, sea lo que sea. Sí, se ve que te gusta comunicar y además que no estás acostumbrado a un segmento como Cambio de Roles, que justamente es donde el periodista es preguntado. Así que te vamos a hacer un par de preguntas más, no te vas a salvar. Queremos saber, bueno, justamente, cómo es esto de la política, ¿no? O sea, ¿te gusta, te gusta tanto o más que lo deportivo? ¿Qué es minuto político? Contanos algo de este otro aspecto no deportivo para no entrar en la cuestión de Vélez, porque yo soy muy bostera y a mi compañero del fútbol no le gusta. Ah, no, entonces, aparte está todo mal. Desde hace dos semanas que quedó todo muy mal. Vamos a la política. Sí, yo, a ver, opiniones aparte de cada uno, a mí me ha pasado que yo crecí con un gobierno que siempre fue el mismo signo político. O por lo menos desde que yo recordaba, o desde que empecé a introducirme en la política, el signo político era siempre el mismo, porque gobernaba el kirchnerismo en aquel momento también. Y si yo hay algo que creo que pasó en ese tiempo es que tanto a favor como en contra, creo que la juventud empezó a interesarse más por la política. Creo que hay una generación hasta de 30 años para arriba, te diría hoy, de los que tienen 30, 35 años para arriba, que estaban totalmente descreídos o que ya es como, esto no se puede cambiar. Y la política, me parecía que en mi forma de verlo, yo podía aportar o podía intentar llevar la política desde la comunicación. No me interesa fijarme en ningún partido político, nunca me interesó eso. Me interesa mucho la política como herramienta de transformación y me interesa el periodismo como herramienta de crítica hacia la política para que las cosas mejoren. Entonces me parecía que ir por ahí era súper interesante y por eso también empecé a introducirme en distintos medios políticos. Bueno, fui editor de lo que era la página de comedios, que es la MM220, donde hice varias cosas, hice mi programa de Vélez en un momento, después laburé con los chicos. Y bueno, después me contactaron de Minuto Político, me contactó el fundador del diario y bueno, hoy estoy dirigiendo la parte periodística y de Minuto. Lo que tratamos de hacer es llevar información, no mi mirada. Yo lo que intento es que uno cuando entra al portal se encuentre con noticias, por lo menos en un principio, por dos motivos. Porque me parece que el medio está bastante viciado en cuanto a la opinión ya muy sesgada de muchas personas. Y porque también la realidad es que cuando no tenés un cartel y no sos, por decirte hoy, por decirte, no sé, Carlos Palmi, por decirte de un lado, o Víctor Hugo de otro lado. La realidad es que a la gente no sé si le interesa tanto lo que tengas para decir. Entonces me parecía importante ir por el lado informativo. Entonces entras a Minuto Político y te vas a encontrar con la información del día y con la recopilación de las declaraciones que pueda tener, no sé, por decirte, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Agustín Rossi, no sé, Fernán Quirós o Gerardo Morales o quien sea. Entonces la idea es ir siempre por el canal informativo y que después la gente saque sus propias conclusiones de lo que quiere pensar, leer, sentir u opinar. O sea, no es como ponerle, no se sabe la línea editorial o no tiene, digamos. Por ejemplo, viste que si lees Página 12 ya sabés para dónde tira. Si lees Clarín también, para un lado, Minuto Político no tendría ninguna línea, digamos. Claro, sí, podemos ir por ahí porque aparte al no tener notas de opinión, es todo muy informativo. Claro, así nació IP, el canal IP, por lo menos, al menos así nos contó Nico Artuzzi en la entrevista, que se pretendía erigir como un canal neutral, si existe. Pará, 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 pará. Canal IP, el nuevo este. Sí, información periodística. Dije así nació, no dije así es. Pero lo que dicen es así. Primer debate con mi coéquipe. Mirá, vamos a hablar de esto. El tema de quién financia los medios de comunicación te da la pauta de para dónde va. Y el canal IP lo financia a Víctor Santamaría, que es ultra kirchnerista y vendría a ser como un lavado de cara un poco progresista de ese sector. Así que bueno, pero tampoco te lo va a admitir. Y Minuto Político. No, nosotros intentamos ir por ahí. Después puede pasarte, por ejemplo, nos pasan las interacciones en redes sociales que pones, no sé, el otro día infectólogos decían que había que empezar a cuidarse por una situación, por bueno, por todo esto que está pasando, que podía venir rápida la segunda ola. Entonces te empiezan a poner, hey, el medio kirchnerista, ¿qué ya prepara para encerrar a la gente de nuevo? Y después pones a Fernández Quirós diciendo que faltan vacunas y te comentan abajo, hey, el medio macrista, ¿qué? Bueno, es así. Y es la idea, a mí me parece súper interesante cuando te critican de un lado y de otro, porque quiere decir que evidentemente más o menos andás bien. Ahora, después obviamente te puede pasar que un día tengas más noticias de una cosa, más noticias de otra, pero bueno, tratamos siempre de, más allá de la subjetividad a la hora de escribir y de volcar las noticias, porque todo el mundo tiene subjetividad, ser 100% objetivo es mentira, a todos les gusta más un partido político que otro, a todos les gusta más un equipo de fútbol que otro, a todos les gusta más una cosa que la otra, pero a la hora de ponerse el traje profesional, la intención es por lo menos tener un equilibrio y una oferta de noticias que sea lo más grande posible. Fantástico. Vamos a tener que ir a la pregunta clave que nunca dejamos de hacerle a los periodistas. ¿Qué consejo le darías a los chicos que nos están escuchando y que quieren seguir o empezaron la carrera de periodismo o de comunicación? Mirá, yo no sé si soy el indicado para aconsejar, pero la realidad es que yo voy a decir lo que a mí, lo que yo creo que es importante y lo que a mí me funcionó sobre todo. Yo empecé la carrera en el año 2012 y me recibí el año pasado, o sea, yo tardé 8 años en hacer la carrera de periodismo deportivo, pero yo empecé a trabajar el día 1, que empecé a estudiar, empecé a trabajar siempre y trabajé durante todos estos años, estuve trabajando a la par de lo que iba estudiando. Qué bueno. Y me parece que ahí está la clave. Yo entendí siempre la facultad como un lugar que sí te daba herramientas, obviamente, que te mejoraba en un montón de aspectos, pero me parece que lo importante en el periodismo sigue siendo la calle, la práctica, estar ahí, tener... El ejercicio de la profesión. Sí, el ejercicio. Ejercer, hacer equivocarse mucho, porque nosotros nos equivocamos, como todo el mundo nos equivocamos más de lo que acertamos seguramente, y me parece que siempre, a mí me parece muy interesante en esta nueva línea quizás de periodismo que a mí particularmente no me gusta, que quizás quiere construir a través del agravio, el grito, el insulto, me parece importante ponderar primero el dato, y después, si vas a defender una idea, que sea con argumento. Después, bueno, intercambias, y a partir de ahí creces, ¿no? De la idea que pueda darte alguien diferente. Pero me parece importante esto. Trabajar, para mí, es... No escucho yo, o no se escucha. Sí, ahí se cortó el sonido. Creo que se cortó el sonido. Se cortó la conexión. Bueno, pero por suerte ya llegó a decir todo, porque lo más importante era que hay que trabajar, ejercer la profesión la que fuera, o poner en práctica todos los conocimientos. Claro, mandarse, digamos. Sí, y no tener miedo al error, ¿no? Así que, bueno, agradecemos mucho a Tomás, al otro Tomás, por la comunicación. Ah, volvió, volvió Tomás, a ver. Igual el agradecimiento vale, aunque no nos esté escuchando, porque después queda grabado. Bueno, gracias Tomás por participar. Ahora no te estamos escuchando, pero bueno, te agradecemos tu participación. Y bueno, qué suerte que lo pudimos ver, ¿no? Al menos por Skype la cara está buena. Como tenerlo acá, pero bueno, virtual. Sí, el PIS y el Skype son lo más, la llamada telefónica.